Muy buenas tardes compañeros, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 18 de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual le pido a nuestra Secretaria de Dede hoy, la licenciada María Dolores Aceves González, quien me va a ayudar como Secretario de esta Comisión. Me ayude a tomar el registro de asistencia y verificación de coro, por favor. Adelante. Buenas tardes compañeros, con su permiso. Por lo cual le informo que hay cinco ediles de nueve. Por lo cual hay coro. Le agradezco, secretario técnico, así es. Siendo las… Pasan la orden. Las tres cincuenta y seis del día de hoy y habiendo coro, son válidos los acuerdos que en esta reunión se tomen. Para lo cual pido a nuestro secretario que dé lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número cero dieciséis guión dos mil veintitrés dos mil veintiuno guión dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, donde solicita se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con la renta de dos stands de tres por tres en la Expo Talento Mueblero y Decoración dos mil veintitrés, organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de catorce mil cuatrocientos pesos, moneda nacional, más IVA. Punto número cuatro, oficio número cero diecisiete guión dos mil veintitrés, diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el director de promoción económica, solicita se autorice la convocatoria para participar en la Expo Talento Mueblero y Decoración dos mil veintitrés, a realizarse en la ciudad de Tonalá, Jalisco, del dieciséis al diecinueve de febrero del dos mil veintitrés, en el recinto de la Artesanía Tonalteca, ubicada en la avenida Tonaltecas, número ciento cuarenta y cinco, en la ciudad de Tonalá, Jalisco. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura, es cuanto. Muy bien, muchas gracias, este, regidora, por lectura del orden del día, les pido, pues, a nuestros compañeros ediles, que se sirvan a levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Aprobado por unanimidad, gracias. Le pido a la secretaria que pasemos al siguiente punto, por favor. Con mucho gusto. Punto número tres, mediante el oficio número cero dieciséis guión dos mil veintitrés, diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, donde solicita, se autorice la participación del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, con la renta de dos stands de tres por tres en la Expo Talento Mueblero y Decoración dos mil veintitrés, organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de catorce mil cuatrocientos pesos, moneda nacional masiva. Es cuanto. Muy bien, agradezco, secretario. Pues bien, es una expo de donde estaremos invitando al sector empresarial mueblero, porque es Expo Talento Mueblero y Decoración dos mil veintitrés, que nos invita a la Cámara de Comercio de Tonalá. Bien, pues como lo hemos hecho desde el año pasado, tenemos un presupuesto y unas reglas de operación para apoyar en este tipo de participaciones e incentivar a los diferentes sectores del municipio a participar y posicionarse en otras expos. Pues en este caso nos tocaría pagar dos stands de tres por tres por la cantidad de catorce mil cuatrocientos. Masiva. Masiva, así es. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, les agradezco, les iba a levantar su mano. ¿No? Adelante. No, todo bien. Todo está ahí, perfecto. Entonces, si no hay ninguna pregunta, les pido hacer adelantar su mano para aprobar la participación en esta expo. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretaria. Claro que sí. Punto número cuatro. Oficio número 017-2023, diagonal 2021-2024, suscrito por el director de promoción económica, solicita, se autorice la convocatoria para participar en la expo talento mueblero y decoración 2023, a realizarse en la ciudad de Tonalá, Jalisco, del 16 al 19 de febrero del 2023. En el recinto de la artesanía tonalteca, ubicada en la avenida Tonaltecas, número 145, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, es cuanto. Muy bien, pues, si lo tienen a bien, obviamente para poder participar e invitar a todo el sector, se hace una convocatoria, como lo dicen nuestras reglas de operación. Esta convocatoria, si queda aprobado por acuerdo el día de hoy, porque ya está aprobado este proyecto en Cabildo, ya nada más sería un acuerdo, aprobarlo por acuerdo de esta comisión, y saldría la convocatoria a partir del día de hoy y terminaría el día 10, para que ellos tengan del día 10 al día 15, perdón, ya tengan la aprobación el día 10, nos reunimos en comisión, por parte de esa comisión quienes participaron, aprobamos que, si sus expedientes están completos, que participen, y los días posteriores para que se preparen e ir a la exposición, que sería del 10 y 6 al 19 de este mes. ¿Están de acuerdo entonces con aprobar esta convocatoria? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, todo está bien. ¿Quién esté de acuerdo? Levanta su mano, por favor. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeros. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 5, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Muy bien, pues es todo, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 6, clausura, ¿es cuánto? Siendo las 3 de la tarde, o ya, 4, 4 de la tarde con 2 minutos, se da por clausurada esta reunión. Agradezco su apoyo y asistencia. Buenas tardes. Gracias.